Un paciente ruso recibirá un trasplante de cabeza en el 2017. En diciembre de 2017 podemos ver el primer trasplante de cabeza realizado en humanos. El voluntario para someterse a esta complicada operación se alegrará durante 36 horas. Su nombre, Valery Spiridonov, un programador ruso de 30 años que sufre atrofia muscular espinal, una grave enfermedad genética que afecta la movilidad. La operación será capitaneada por el neurocientífico italiano Sergio Canavero, que ha establecido en dos años el tiempo necesario para verificar el 99% de efectividad de esta técnica. Según ha declarado Valery Spiridonov a Fox News, no hay prisa, sin duda la operación se realizará cuando el doctor y los expertos estén un 99% seguros de su éxito. Tengo que hacerlo porque no tengo muchas opciones, mi decisión es definitiva y no pienso cambiarla. Además del debate moral surgido en torno a esta operación, muchos científicos han mostrado también su escepticismo ante la viabilidad. La parte más crítica de este proceso surge a la hora de volver a conectar la espina dorsal y el resto de conexiones nerviosas, algo que muchos otros científicos han intentado hacer sin éxito. En experimentos con animales, por ejemplo, Robert White implantó la cabeza de un mono en el cuerpo de otro en 1970, aunque ese sobrevivió una semana ya que su cuerpo rechazó la cabeza. Como ya contamos hace algunos meses, cuando Sergio Canavero anunció su voluntad de llevar a cabo ese trasplante, el paciente estaría cuatro meses en coma, inducido tras la operación y no podrá moverse hasta pasar un año para favorecer la curación. La operación costará más de 10 millones de dólares y requerirá de más de 150 profesionales médicos para desarrollarla. El ruso Valery Spiritonov, el primer hombre cuya cabeza será trasplantada a un nuevo cuerpo, dijo que no tiene prisa para entrar al quirófano, aunque cree que para diciembre de este 2017 estará todo listo para la operación, como ha anunciado el neurocirujano italiano Sergio Canavero. Me tomo con bastante tranquilidad este tema, a la espera de que confirme la fecha, no me importa ni el dónde ni el cuándo, no tengo prisa. Lo que me importa es la fiabilidad del procedimiento, desclaró Spiritonov de 30 años. Aquejado de atrofia muscular espinal, una grave enfermedad genética degenerativa, le impide mover todos los miembros, salvo las manos y la cabeza. El controvertido cirujano, criticado duramente por sus colegas, asegura que ha desarrollado una técnica que permitirá unir la cabeza del paciente con un cuerpo sano, donado por un sujeto fallecido de muerte cerebral. Canavero anunció este fin de semana que la intervención tendrá lugar a finales de 2017 en la Universidad Médica de Harbin en China. Creemos que para entonces lo tendremos todo listo, confirmó Spiritonov, programador de éxito que vive en la ciudad de Vladimir a 170 kilómetros de Moscú, y que ha dejado claro que todo el mundo, que su determinación para someterse al arriesgado operación es inamovible. Recordó que la enfermedad es degenerativa y al final mortal, porque genera los músculos y el corazón, al fin y al cabo también es un músculo. China quiere tomar la delantera y están dispuestos a arriesgarse para obtener la victoria en el plano científico. El permiso de sus autoridades para realizar la operación es un asunto que si bien no está resuelto, lo estará en breve, comentó Valeria acerca del lugar donde será la intervención. Ya se han hecho varias intervenciones de esta manera sin éxito, ¿crees tú que en esta época podríamos hacer una intervención de esta magnitud? Déjame tu comentario. Se despide de ustedes su gran amigo Steyman, nos vemos en el próximo episodio de Let's Go Inmediatamente. Let's Go Inmediatamente.